Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Luca! 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 ¡Bien! 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 ¡Fuera, tirate, Paco! Tranquilo, venía a un tipo Venía a un tipo ¡Me lleva! ¡Vamos! 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 ¡Ata acá, Luis Juan! ¡Ahora tranquilo! ¡Vamos! ¡Diez metros más, Juan! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cobertura! ¡Cobertura! ¡Cobertura a él! ¡Tenelo ahí! ¡Tenelo! ¡Bueno, seguido! ¡Vamos! ¡Vení por acá, Borneo! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Vamos, por acá, Luis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!